Voy a realizar ejercicio para la zona media del glúteo. Esta perrecita de acá, las cartucheritas. Entonces nos vamos a colocar en esta posición con las piernas rectas, así. Y desde aquí voy a llevar una pierna arriba al mismo nivel de la que está abajo. Y me voy a concentrar en esta zona, justamente glúteo medio. Para aquellas personas que, por ejemplo, quieren reafirmar, pueden hacerlo así, a esta velocidad. En cambio, las que quieren quemar, 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 más bien, pueden hacerlo, digamos que más cortito, más chiquitito y muchas más repeticiones. Ahora, también, estas minibands, como puedes ver, son como las bandas o como las ligas. Vienen en diferentes grosores, dependiendo del color. Entonces me voy a cambiar ahora de lado y voy a trabajar igualito. Me la coloco aquí y empiezo a subir, pierna por pierna, despacio. Si quiero reafirmar, me busco una miniband más gruesita. Si quiero más bien que esta zona ayudarla a quemar, además de ejercicio cardiovascular, la hago en muchas más repeticiones chiquititas y con una bandita así. No tan, digamos que no sea tan fuerte. Voy a terminar acá. Tú ya tienes la opción de hacer o 20 repeticiones o 30 repeticiones en el caso de que queramos hacer más repeticiones. La cantidad de series, pues, es la misma. Podemos hacer 4 series hasta 5 series. Así que ya sabemos, cuando queremos reafirmar los glúteos, también se puede hacer un trabajo casero con las miniband.